Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta ocasión voy a seguir con los tutoriales de la sala de juegos. No os preocupéis que no voy a dejar ni una guía sin terminar, o sea, si empecé la de Crazy Party la voy a seguir, si empecé la de Batalla Constante también la voy a seguir, que nadie se preocupe, yo sigo todo lo que empiezo, menos de Survive, que tuve que retirarme por circunstancias, bueno, por alguna circunstancia, pero yo termino lo que empiezo, así que que nadie se preocupe si ve que tardo en continuar algo, porque lo continúo aunque tarde. En esta ocasión me voy a enseñarles a jugar a Ciudadelas en la sala de juegos, es un juego muy chulo, me encanta, así que, ¿qué os parece si abro la sala de juegos? Y comienzo. Bueno, voy a hacer una cosa a partir de hoy, cuando empiecen los tutoriales de la sala de juegos, que es saludar a los suscriptores míos que estén en ella. Por ejemplo, un saludo a Bauti y a Bauti, ya está, no hay más nadie por aquí. Bueno, voy a crear una mesa, vamos a elegir Ciudadelas. Pongo la mesa en privado con control H y voy a añadir tres bots, porque hay que jugar con unas tres o cuatro personas, no tengo ahora mismo personas disponibles para ellos y a esto se puede jugar con bots. Así que pulso la B tres veces. Ya está, ya somos cuatro en la mesa. El juego consiste en construir en construir barrios. Por ejemplo, quien construya los catorce barrios antes que nadie gana y así. Barrios como una biblioteca, un colegio de magia, se construyen con monedas de oro. Pero bueno, no voy a explicaroslo más, porque voy a comenzar. Solo os digo que hay ocho personajes y que cada personaje tiene un poder o puede hacer algo. Voy a darle a intro y a configurar las opciones. ¿En cuántos barrios quiere usted jugar esta partida? 9, 10, 11, 12, 13, 14 barrios. La voy a poner en catorce barrios. ¿Quiere usted jugar con dos personajes? A esto le digo que no, porque cuando lo he hecho me he liado bastante. No lo recomiendo. ¿Quiere usted jugar con el descarte abierto? No. Le doy que no también, porque tampoco sé qué es. Comienza el juego. No habrá ladrón en este turno. No habrá mago en este turno. Un personaje ha sido descartado boca abajo. Donal de Bukele, un personaje. D, R, T, K, le libre un personaje. Deliga un personaje. Bueno, cuando elegimos un personaje, cuando alguien elige un personaje, no sabemos quién está detrás de ese personaje. Por ejemplo, si yo soy el asesino y mato al comerciante, no sé quién está detrás del comerciante hasta que... Bueno, no sé quién está detrás del comerciante. A no ser que sea el turno del comerciante. Bueno, yo voy a elegir a... A el asesino, que es el primero. Mira, si os fijáis, hay numeritos detrás. El asesino uno. Eso significa que yo iría a la primera. El comerciante seis. Si elijo este, yo sería la sexta en jugar. El obispo cinco. Y si soy este, yo sería la quinta en jugar. El obispo cinco. El asesino, yo voy a darle aquí. Ahora tenemos... Voy a poner el móvil más cerca de esto. Más cerquita de aquí. Tenemos... O... Os voy a construir. No tengo para este. Tampoco para este. Ni para este. No. No tengo para construir ninguna, así que voy a asesinar a un personaje. Voy a asesinar al arquitecto, por ejemplo. A ver si tengo suerte y hay arquitecto. Y ahora fin del turno. Es el turno del ladrón. No hay ladrón. Es el turno del mago. No hay mago. Es el turno del rey. Turno de D.R. Jekil. D.R. Jekil recibe dos monedas de oro. D.R. Jekil toma la corona. D.R. Jekil constru... Mickey Mouse construye un huerto por cuatro monedas de oro. Mickey Mouse percibe cero monedas de oro por sus barrios de tiempo religioso. Es el turno del comerciante. No hay comerciante. Es el turno del arquitecto. El arquitecto ha sido asesinado. Es el turno del condotiero. No hay condotiero. No habrá condotiero en este turno. No habrá obispo en este turno. Un personaje ha sido descartado boca abajo. D.R. Jekil elige un personaje. Eliga un personaje. Me toca. Bueno, no os preocupéis que yo voy a ir explicando lo que hace cada personaje. El rey cuatro. El rey cuatro. Tenemos el rey. El asesino uno. El ladrón dos. Voy a elegir al ladrón. Mickey Mouse elige un personaje. Donald Duck elige un personaje. Es el turno del asesino. Turno de Donald Duck. Donald Duck recibe dos monedas de oro. Donald Duck construye un mostrador por tres monedas de oro. Donald Duck asesina al comerciante. Es el turno del ladrón. Es su turno. Vale, pues ahora tenemos. Robar una carta. Tomar dos monedas de oro. Tomar dos monedas de oro. Le doy aquí. Usted recibe dos monedas de oro. ¿Qué desea? ¿Podemos saber los barrios y las monedas que tenemos pulsando la letra S? S. Usted tiene seis monedas de oro y cero barrios por un total de cero puntos. Bueno, pues. Construir un barrio. Eliga un barrio, otro puerto, prestigio, seis oro, voy a construir este barrio porque me va a dar más puntos al ser de tipo prestigio. Usted construye el trago puerto por seis monedas de oro. Robar a un personaje. Robar a un personaje. Voy a robar. ¿A qué personaje? A ver si tengo suerte y detrás de un... Bueno, detrás del personaje que elija está uno de los bots. El rey cuatro, el obispo cinco. El arquitecto, el condutiero ocho. Le voy a robar... Ay, aquí le robo. El mago tres. Al mago. Usted roba al mago. Es el turno del mago. Usted le roba cero monedas de oro a Mickey Mouse. Turno de Mickey Mouse. Desconocido. Mickey Mouse recibe dos monedas de oro. Es el turno del rey. No hay rey. Es el turno del obispo. No hay obispo. Es el turno del comerciante. No hay comerciante. Es el turno del arquitecto. Turno de DRG. Tomas mis... Tomas... Sale de... Sale de... Bueno. No habrá ladrón en este turno. No habrá condutiero en este turno. Un personaje ha sido descartado boca abajo. DRG. Elige un personaje. Elija un personaje. El asesino. El comerciante seis. El asesino. Mago tres. Voy a elegir ahora el mago que es el número tres. Mickey Mouse elige un personaje. Donald Duck elige un personaje. Es el turno del asesino. Turno de Donald Duck. A ver si no me mata. Donald Duck asesina al comerciante. Es el turno del ladrón. No hay ladrón. Es el turno del mago. Bueno. Pues... Tomo dos monedas de oro. Tomas dos monedas de oro. Usted retiene dos monedas de oro. Quede construir un barrio. Y voy a ver qué barrio tengo por aquí. Elija un mago. Monasterio religioso. Tres oro. Castillo. Mobleta cuatro oro. Monasterio religioso. Tres oro. Cactelar. Usted no tiene cartelar. ¿Cómo se intercambiar? Voy a ver si puedo intercamb... Bueno. El mago puede intercambiar cartas. Por ejemplo, yo puedo... ¿Cómo se intercambiar sus cartas con las de otro jugador? O... Intercambiar sus cartas con el mago. Así que voy a intercambiar con el mago. Elija las cartas Castillo. Mobleta cuatro oro. Monasterio religioso. Tres oro. Monasterio religioso. Tres oro. Me muevo con las flechas y le doy a enter para elegirla. Monaster. Aceptar. Y ahora doy flecha abajo y en aceptar le doy a enter. Usted cambia una cartas. Construir un barrio. Construir. Elija. Monaster. Castillo. Mobleta cuatro oro. Una tienda comercial. Dos oro. Y aquí tengo una tienda que vale dos oros. Así que le doy a intro. Usted construye una tienda con dos monedas de oro. Es el turno del rey. Mickey Mouse construye una mansión por tres monedas de oro. Mickey Mouse perfime una monedas de oro por sus barrios de tipo Mobleta. Es el turno del obispo. No hay obispo. D.R. Jekyll construye una prisión por dos monedas de oro. Es el turno del condotiero. No hay condotiero. No habrá asesino en este turno. No habrá condotiero en este turno. Un personaje ha sido descartado boca abajo. Mickey Mouse elige un personaje. Donaldo Duke elige un personaje. D.R. Jekyll elige un personaje. Elija un personaje. El rey cuatro. El rey cuatro. Bueno, pues tenemos el rey. El comerciante seis. El comerciante seis. El comerciante seis. El rey cuatro. Pues elijo el rey. El rey cuatro. Es el turno del asesino. No hay asesino. Ahora voy a la cuarta. Es el turno del ladrón. No hay ladrón. Es el turno del mago. Turno de D.R. Jekyll. Es el turno del rey. Es su turno. Bueno, pues... Tomar dos monedas de oro. Tomo dos monedas de oro. Usted recibe no percibir los ingresos de los barrios nobles. Cero. Construir un barrio. Construir un barrio. Elijo un castillo. Pues no tengo para construir, así que le doy a fin del turno. Es el turno del obispo. Turno de Mickey Mouse. Mickey Mouse recibe dos monedas de oro. Mickey Mouse percibe cero monedas de oro por sus barrios de tiempo religioso. Es el turno del comerciante. No hay comerciante. Es el turno del arquitecto. Turno de Donald. Es el turno del condotiero. No hay condotiero. No habrá arquitecto en este turno. No habrá mago en este turno. Un personaje ha sido descartado. Bob, el asesino. Uno. El asesino. El condotiero. Ocho. El obispo. Elijo el obispo. Mickey Mouse elige un personaje. Donald Duck elige un personaje. D.R. Hekki elige un personaje. Es el turno del asesino. Turno de Donald. Donald Duck construye la corte de los milagros por una moneda de oro. A ver si no asesinan al obispo, que soy yo. Es el turno del ladrón. Bien. Turno de Mickey Mouse. Mickey Mouse recibe dos monedas. Mickey Mouse roba el obispo. Es el turno del mago. No hay mago. Es el turno. Pues si antes no tenía, ahora tengo menos. Robar una carta. Tomar dos monedas de oro. Tomar dos monedas. Usted recibe dos monedas de oro. Construir un hotel y castillo, nobleza, monasterio, religioso, tres oro. Cancelar. Usted no cance con percibir los ingresos de los barrios religiosos. Cero. Y no tengo dinero para construir, así que fina el turno. Es el turno del comerciante. Turno de D.R. D.R. Hekki construye un castillo por cuatro monedas de oro. Es el turno del condotiero. No hay condotiero. No habrá mago en este turno. No habrá arquitecto en este turno. Un personaje ha sido descartado. El rey cuatro. El rey el condotiero ocho. El obispo cinco. El asesino uno. El comerciante seis. Voy a elegir al comerciante. Mickey Mouse elige un personaje. Ahora mi turno será el sexto. D.R. Hekki elige un personaje. Es el turno del asesino. Turno de D.R. A ver si no matan al comerciante. El por tres monedas de oro. D.R. Hekki el asesino del comerciante. Dios pero por qué. Bueno. Deciros que el truco es elegir. Es no elegir siempre. O intentar no elegir siempre al mismo personaje. Es el turno del personaje. Porque si elegís al mismo personaje casi siempre. Van a saber que vosotros sois ese personaje. Que es lo más probable. D.R. Hekki elige un personaje. Elige a un personaje. El comerciante seis. Elijo al comerciante. Mickey Mouse elige un personaje. Que quiero enseñar lo que hace el comerciante. Es el turno del ladrón. D.R. Hekki recibe. D.R. Hekki construye una mansión por tres monedas de oro. D.R. Hekki roba al comerciante. Es el turno del mago. ¿Por qué me tienen que robar a mí? Es el turno del rey. No hay rey. Es el turno del obispo. Turno de Mickey Mouse. Ni el osito ni te amaren. Ah, no estoy para recibir mensajes. Es el turno del comerciante. D.R. Hekki le roba dos monedas de oro. Es su turno. Robar una carta. Tomar dos monedas de oro. Este recibe dos monedas de oro. Usted recibe. Bueno, el comerciante. Y el osito ni te amaren. Qué pesado. El comerciante recibe siempre dos monedas de oro. ¿Vale? Aunque no tome dos monedas de oro. Recibe dos monedas de oro. Construir un barrio. Construir un castillo. Noblet. Monasterio. Religioso. Tres oro. Cancelar. Monasterio. Religioso. Usted tiene tres monedas de oro y dos castes. Monasterio. Religioso. Tres oro. Construyo el monasterio por tres oro. Construyo el monasterio. Fin del turno. Percibir los ingresos de los barrios comerciales. Uno. Y como yo tengo barrios comerciales, le doy aquí y me van a dar una moneda de oro por tener un barrio comercial. Usted perfil. Es el turno del condutiero. No hay condutiero. No habrá asesino en este turno. No habrá comerciante en este turno. Un personaje ha sido descartado boca abajo. Bueno, voy a decirle a esta persona que estoy grabando y que no he oído lo que me ha dicho y no voy a... En fin. Con control U me voy a los jugadores conectados. Y... Vamos a elegir al condutiero que es el último personaje de todos los personajes. El último en salir. ¿Y es el que menos me gusta a mí? Porque el condutiero puede destruir barrios de otros. Entonces no me gusta nada. Mickey Mouse recibe dos monedas de oro. Mickey Mouse toma la corona. Mickey Mouse percibe dos monedas de oro por sus barrios de tipo nobleza. Es el turno... Es el turno del arquitecto. D.R. Hekiel recibe dos monedas de oro. D.R. Hekiel construye un mercado por dos monedas de oro. Es el turno del condutiero. Tomar dos monedas de oro. Usted construir un barrio. Constru... Percibirlo. Construir un barrio. Ese. Usted tiene tres monedas. Percibir los ingresos de los barrios militares. Cero. Construir... Destruir un barrio en... Vamos a destruir un barrio enemigo mejor. ¿A qué jugador quiere usted atacar? Le doy a... A Mickey Mouse. Mickey Mouse. Cuatro barrios. Cinco oro. Una cartas. Donald Duck. Cuatro barrios. Dos oro. Dos cartas. D.R. Hekiel. Nueve barrios. Cero oro. Una cartas. Vamos a darle a este. Que no tiene oro. Y si le destruyó un barrio le costará volverlo a poner. ¿Qué barrio quiere usted destruir? Tienda comercial. Dos oro. Puerto comercial. Cuatro oro. Tienda comercial. Militar. Dos oro. Torre de vigilancia. Militar. Uno oro. Castillo. Nobleza. Cuatro oro. Cuartel militar. Tres oro. Este que vale tres horas y es lo que yo tengo. Le doy a intro. Usted destruye un cuartel. Y ya tiene ocho barrios en vez de nueve. Porque yo le he quitado uno. Le he destruido uno. Chicos no grabo si escucháis ruido de fondo es que no dejo la puerta cerrada porque aquí hace un calor impresionante. Bueno pues vamos a ver si podemos construir. Lo tenemos. Vamos a darle a fin de turno porque no tenemos dinero para hacer otro barrio. Elija un personaje. El asesino uno. El ladrón dos. El ladrón dos. Bueno pues tenemos asesino. Asesino ladrón. El ladrón dos. Así que ladrón. Es el turno del asesino. Aunque ya sabéis lo que hace el ladrón. Robar una carta. Retomar dos monedas de oro. Usted recibe dos consts. Elija castillo. Nobleza cuatro. Cancelar. Consts. Robar a un personaje. ¿A qué personaje quiere usted robar? El rey. ¿Cuánto? El obispo. El comerciante seis. El hotel. El mago. El rey. El hotel. El arquitecto. Venga al obispo. Es el turno del mago. Turno de Donald Duck. Donald Duck recibe dos monedas de oro. A ver si no me asesina. Es el turno del rey. Turno de D.R. Gekil. D.R. Gekil construye un templo por una monedas de oro. Es el turno del comerciante. No hay comerciante. Es el turno del arquitecto. No hay arquitecto. Es el turno del condotiero. Turno de Mickey Mouse. Mickey Mouse perfime dos monedas de oro por sus barrios de tipo militar. Mickey Mouse destruye un huerto en la ciudad de D.R. Vale. El arquitecto siete. El ladrón dos. El mago tres. El asesino uno. El asesino uno. Vamos a tocar al arquitecto que si no lo habéis visto. El arquitecto siete. Mickey Mouse elige un personaje. Donald Duck elige un personaje. Es el turno del asesino. El arquitecto puede construir dos barrios en vez de uno en su turno. O sea, todos en nuestro turno podemos construir uno. Pues el arquitecto puede construir dos. Eso es el poder, digamos, que tiene el arquitecto. Es el turno del rey. No hay rey. Es el turno de lo mismo. Turno de D.R. D.R. Jekyll construye una taberna con una monedas de oro. D.R. Jekyll per robar una car. Tomar dos monedas de oro. Usted reconstruye un mar. Elige castillo. Nobleta. Iglesia religioso. Dos oro. Iglesia religioso. Dos oro. Cantelar. Iglesia. 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 Cantelar. Construye el turno. Construye un mar. Yo tres pos. Elija un mar. Iglesia religioso. Dos oro. Pues construye una iglesia porque tengo y fin del turno. Y ahora necesitaría, ahora necesitaría al mago. Bueno, no, pues el rey. Venga. Necesitaría al mago porque así puedo cambiar una iglesia que tengo repetida. A ver cómo vamos. Vamos a la letra S. Es el turno del mago. Robar una carta. Robar dos monedas de oro. Usted recibe dos monedas. Construye un castillo por cuatro monedas de oro. Vale, ya tengo un castillo. Pues. Le doy aquí porque el castillo es un barrio noble, así que recibo una monedita. Y me acaba de escribir Bauti. Vale. D.R. D.R. Destruye el colegio de magia en la ciudad de Mickey Mouse por... Vale. Bien. El rey cuatro. Del rey con nociero ocho. Del comerciante seis. Del mago tres. Del asesino del mago... El mago, el mago. Necesito al mago, así que lo cojo. A ver si no lo asesinan. D.R. D.K. Elige un personaje. Es el turno del asesino. Mickey Mouse recibe dos monedas de oro. Este tutorial ya lo grabé para subirlo, pero... Es el turno... Como no tenía... Bueno, tenía otro teléfono que no me hacía mucho caso. Robar una carta. Tomar dos monedas de oro. Usted recibe dos monedas de oro. O intercambiar sus cartas con el mago. Elija la de aceptar. Aceptar. Iglesia religioso, dos oro. Iglesia aceptar. Usted construir un hotel de cartelar. Hotel de ciudad comercial, cinco oro. A ver. Ese. Usted tiene cuatro monedas de oro. Uy, me falta una. Usted no tiene... Y puedo construir el hotel de ciudad. Cantelar. Fin del turno. Pues nada, fin del turno. D.R. D.K. Recibe dos monedas de oro. D.R. D.K. Recibe dos monedas de oro por sus barrios de tipo nobleza. Es el turno del obispo. No hay obispo. Es el... Don Albu construye una portaleta por cinco monedas de... Es el turno del arquitecto. No hay arquitecto. Es el turno del condotiero. No hay condotiero. No habrá mago en este turno. No habrá arquitecto en este turno. El personaje ha sido descartado. El rey igual. El obispo 5. El asesino 1. El ladrón 2. El ladrón 2. El asesino 1. El obispo 5. El rey 4. El asesino 1. El asesino. Para salir yo la primera. Don Albu teniste un personaje. Es el turno del asesino. Es su tomar dos monedas de oro. Usted recibe dos monedas de oro. Construir un mar. El hotel de... El hotel de... El hotel de... Construyó el hotel. Usted construye un asesino. El mago 3. El rey 4. El obispo 5. El comerciante 6. El obispo 5. El arquitecto 7. El rey 4. Voy a matar al mago. Usted asesina al mago. A ver si hay alguien detrás. Y lo puedo matar. Voy a un templo por una monedas de oro. Don Albu roba al condotiero. Es el turno del mago. No hay mago. Es el turno del rey. Turno de Mickey Mouse. Mickey Mouse roba una carta. Mickey Mouse toma la correa. Bueno, pues parece que no había nadie detrás del mago. Parece que... No hay obispo. Parece que no había nadie detrás. Es el turno del condotiero. Don Albu roba 5 monedas de oro a DR. De kill. Parece que detrás del mago no había nadie. Así que no he asesinado a nadie. Don Albu elige un... Mickey Mouse elige un... Un personaje asino. No habrá ladrón. No habrá conducto por dos monedas de DR. De kill. Destruye un mostrador en la ciudad de Don Albu. De muy listo el obispo. El asesino. Uno. El asesino. El obispo. El obispo. Es el turno del ladrón. Que tengo barrios religiosos. No hay asesino. Es el turno del ladrón. No hay ladrón. Es el turno del mago. Turno de Don Albu. Don Albu roba una carta. Don Albu construye un palacio por cuatro monedas de oro. Me parece a mí que yo voy a perder. Mickey Mouse roba una carta. Mickey Mouse construye una prisión por dos monedas de oro. Mickey Mouse percibe una monedas de oro por sus barrios de tipo nobleza. Es el turno del obispo. Es un robar tomar dos... Usted recontra... El cancela... Construye percibir los ingresos de los barrios religiosos. Dos. Bueno, pues le doy aquí. Usted recrinde el turno. Es el turno del comerciante. Y tengo ya. Usted. D.R. G. Kiefer S. Usted tiene cinco monedas de oro y seis barrios por un total de 24 puntos. D.R. G. Kiefer. Es el turno del condutiero. No hay condutiero. No habrá comerciante en este turno. No habrá arquitecto en este turno. Un personaje ha sido descartado el mago 3 del obispo 5 del obispo 5 del obispo 5 del obispo 5 del obispo 5. No, el... El obispo he cogido. El mago. Es que es mi preferido, pero intento no cogerlo mucho. Mickey Mouse construye un mercado por dos monedas de oro. Mickey Mouse asesina al mago. Es el... Aja, yupi. Por nada, estoy asesinado. Donald Duck roba el obispo. Es el turno del mago. El mago ha sido asesinado. Es el turno del rey. Estoy sin jugar este turno. D.R. G. Kiefer. Perfime dos monedas de oro por sus barrios de tipo nobleza. Es el turno del obispo. Es el turno del arquitecto. No hay arquitecto. Es el turno del condutiero. No hay condutiero. No habrá condutiero. El rey 4 del obispo 5. El asesino 1. El mago 3. El mago 3 del acero. El rey 4. ¿Por qué juega el rey? Mickey Mouse elige un personaje. Donald Duck elige un personaje. Es el turno del asesino. No hay asesino. Es el turno del ladrón. No hay ladrón. Es el turno del mago. Turno de Donald Duck. Donald Duck construye una taberna por unas monedas de oro. Donald Duck camp. Es el turno del rey. Robar una carta. Elir puerto comercial. 4 oro. Magborra prestigio. 3 oro. Magborra prestigio. Usted percibirlo sin construir un barrio. Elir magborra. Usted construye una magborra por 3 monedas de oro. Fin del turno. Percibir los ingresos de los barrios nobles. Uno. ¿Y? Usted percibir... Tengo una monedita por mi barrio noble. S. Usted tiene 3 monedas de oro y 7 barrios por un total de 27 puntos. Mickey Mouse. D. Y me quedan 7 barrios para ganar la partida. Es el turno del arquitecto. Pero vamos. Es el turno. Seguro que perderé. Vamos. El rey. 4. El comerciante. 6. El asesino. 1. El ladrón. 2. El arquitecto. 7. El arquitecto. 7. La de las del comerciante. Pues voy a coger al comerciante. Mickey Mouse elige. Así recibo 2 monedas de oro. D. R. Kiel. Es el turno del asesino. Es el turno del ladrón. D. R. Kiel roba una carta. D. R. Kiel roba el arquitecto. Es el turno del mago. No hay mago. Es el turno del rey. Turno de Mickey Mouse. Mickey Mouse roba una carta. Es el turno del obispo. No hay obispo. Es el turno del comerciante. Robar una tomar. Dos monedas. Conce. Constru. Peli cantelar. Cantelar. Percibir los ingresos. Pintel. Percibir los ingresos de los barrios comerciales. Dos. Bueno, pues lo he hecho. Pintel turno. Construir un barrio. Peli rocantelar. Pintel turno. En fin, no hay. Es el turno. Voy a tener que robar la próxima vez. No hay obispo. Es el turno del condotiero. No hay condotiero. No habrá arquitecto, Donald Duck elige un personaje D. R. G. Kiel elige Elija un personaje del condotiero o de lo mismo 5 del condotiero Elijo este, que quiero destruir algún barrio de alguien Es el turno del ladro Es el turno del mago Donald Duck recibe dos monedas de oro Donald Duck cambia una carta con el mazo Es el turno del rey Turno de Mickey Mouse Mickey Mouse roba una carta Mickey Mouse percibe una monedas de oro por sus barrios de tipo nobleza Es el turno del obispo No hay obispo Es el turno del comerciante Turno de D. R. G. Kiel D. R. G. Kiel Es el turno del arquitecto No hay arquitecto Es el turno del condotiero Robaron, tomaron, robaron Elija, cuartel, militar, tres oro Cuartel, biblioteca, prestigio, seis oro Biblioteca, cuartel Usted construye Elija, cuartel Usted construye un cuartel por tres monedas de oro Percibir los ingresos de los barrios militares Uno, percibir los ingresos Usted percibe una monedas de oro Y listo A ver cómo voy Ah, no Fin del turno Destruir un barrio Puedo destruir un barrio, es cierto Este Usted tiene seis monedas de oro Y ocho A que cubari No venta y mué Mickey Mouse Siete barrios Cuatro oro Tres cardinal Diez barrios Dos oro Tres cartas D. R. G. Kiel Nueve barrios Diez nueve oro Donal Diez barrios Dos oro Tres cartas Este 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 que es el más caro que hay Usted destruye la universidad Y ya he terminado D. R. G. Kiel Mi turno Elija un personal Me he quedado sin oro Pero bueno El condotiero Ocho El condotiero Ocho El comerciante Seis El comerciante Elijo al comerciante Es el turno del ladrón Turno de D. R. G. Kiel D. R. G. Kiel S D. R. G. Kiel S Usted tiene una monedas de oro Y ocho barrios Con un total de 33 puntos Wow Voy muy bien 33 puntos Son un montón D. R. G. Kiel D. R. G. Kiel Es el turno Ya está Ya tengo monedas Y la próxima vez puedo construir Elija un personaje El rey Igual de lo mismo Y el ladrón Dos El ladrón Dos El ladrón Venga ladrón Así no me roban a mí Bueno aunque me pueden asesinar D. R. G. Kiel Roba una carta D. R. G. Kiel Construye un mostrador Por tres monedas de oro D. R. G. Kiel Asesina el obispo Uy Robar una carta Toma robar Pedir puerto comercial Cuatro oro Cuartel militar Tres oro Cuartel puerto Pues robó esta El hijo del puerto Pedir a un puerto comercial Usted Fin del turno Robar a un Fin del Robar A que el rey El comerciante El arquitecto ¿Y en quién le robó? El arquitecto El rey El mao El rey El condotiero Venga el rey A ver si tengo suerte Y hay alguien Detrás del rey Ah mira que bien Es el turno Del comerciante No hay comerciante Es el turno Del arquitecto No hay arquitecto Es el turno Del condotiero No hay condot Dr. Gekil Elige un personaje Eliga un personaje El ladrón Dos El condotiero Ocho El condotiero Ocho Es el Venga este Es el turno Del ladrón No hay ladrón Es el turno Del mago Turno de Donaludur Donaludur Recibe dos monedas De oro Donaludur Construye una tienda Por dos monedas De oro Donaludur Cambia dos cartas Con el mago Es el Yo quería al mago Te encanta el mago Dr. Gekil Const Dr. Gekil Percibe ese Usted tiene cuatro monedas De oro Y nueve barrios Por un total De treinta y siete Miquel Construye la muralla Por seis monedas De oro Miquel Es el turno Del condotier Robar una Tomar dos monedas De oro Robar una Car Eliga monasterio Religioso Tres oro Mostrador Comercial Tres oro Mostrador Monasterio Religioso Tres oro Usted Percibirlo Sin construir Eliga monasterio Usted Ya monasterio Relic Cancelar Percibir los ingresos De los barrios Militares Uno Usted Construir Destruir Donald Duck Doce barrios Cero oro Tres cartas El barrio Corte de los milagros Prestigio Uno Oro Manufactura Prestigio Cinco Oro Fortaleza Militar Cinco A ver ¿Cuándo tengo yo? Usted tiene cinco monedas De oro En templo Fortaleza Militar Cinco Oro Templo Religioso Uno Oro Palacio Nobleta Templo Religioso Uno Oro Palacio Nobleta Cuatro Oro Mansión Nobleta Tres Oro Taberna Comercial Uno Oro Mansión Destruye una prisión En la ciudad Fin del turno Construir un barrio Fin del turno Nobleta Elija un personaje El comerciante El mago Ofre de lo mismo Cinco El mago Que quiero cambiar El monasterio Que tengo repe Es el turno Del asesino Es el turno Del ladrón Es el turno Del mago Robar Tomar dos monedas De oro Intercambiar sus cartas Con las de otro Jugador Intercambiar sus cartas Con el mago Elija Aceptar Monasterio Aceptar Usted cambia Una car Construir Elir Puente de los deseos Pues este que es de prestigio Y me dará más puntos Cuatro barrios Y ganó la partida Es el turno Del comerciante Turno de Mickey Mickey Mouse Construye el cole Mickey Mouse Perfilme cuatro monedas Es el turno Del condotiero No hay No habrá El rey Cuatro El rey Cuatro El comerciante Seis El condotiero Ocho El mago Tres El mago El comerciante El rey El comerciante Seis Venga Cuja el comerciante Donado Es el turno Del asesino Es el turno Del ladrón Turno de DRG S Usted tiene una moneda Es el turno Del rey Turno de Mickey Mouse Mickey Mouse roba Una carta Mickey Mouse toma la corona Mickey Mouse construye un palacio Por cuatro monedas Robar una carta Tomar dos monedas El cantelar Percibir los ingresos De los barrios comerciales Tres Bueno Usted construir un barrio Elija Cantelar Elija 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 Por lo menos ya tengo dinero Para construir otros barrios más Donado Recibe dos monedas Usted tiene siete monedas de oro Y diez barrios Por un total de cuarenta y cinco Donado Destruye la puente de los deseos En la ciudad de usted No 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 habrá mago en este No Qué fácil Elija un personaje El asesino uno De lo mismo 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 Es el turno Es el turno del ladrón No hay ladrón Es el turno del mago No hay mago Es el turno del rey Turno de Bueno, pues este. ¿Y tengo? Bueno, pero siguen siendo muchos. Ay, no. Dime tres monedas. Mickey Mouse construye el cementerio por cinta monedas. Y, a ver. De historiales. Donald Duck, un personaje ha sido. No habrá, no habrá. Mickey Mouse destruye una torre de vigilancia en la ciudad de DRG. Vale. El rey cuatro, el condotierro ocho, el comerciante, el comerciante seis, el comerciante, el condotierro ocho, el comerciante seis, el rey cuatro. El hijo del rey. Es el turno de la sesión. Donald Duck roba una cabeza. Usted tiene cuatro monedas de oro y diez barrios. Es el turno del ladrón. Turno de DRG. Ay, no. Que no me robe. DRG construye una torre de vigilancia por una monedas de oro. DRG roba el rey. Tenía que ser a mí. Robar una carta. Tomar dos monedas de... Usted const... Delicantelar. C-c-c-c-c. Percibir los ingresos de los barrios dobles. Uno. Usted construir un barrio. Delicantelar. El... Fin del... Fin del turn. Es el turno de lo mismo. Ese. Usted tiene tres monedas de oro y diez barrios corruptos. Es el turno. No habrá mago en este turno. No habrá condotierro en este turno. El ladrón, dos. El rey, cuatro. El arquitecto, siete. El comerciante, c. El asesino, uno. El asesino, uno. El asesino, uno. A la asesina. Donaldo Duck elide un personaje. Para ser la primera jugada. DRG. Es el turno de las robar una... Delicantelar. Manción, nobleta, tres oro. Universidad, prestidio, seis oro. Universidad, mansión. Usted va a construir un... Asesinar a un... Delicantelar. Usted construye una mansión por tres monedas de oro. Asesinar a un... Aquel del mar del hotel del arquitecto, el condotiero. Por supuesto, mato al condotiero. Es el que destruye. Ese. Es el turno de ese. Usted tiene cero monedas de oro y once barrios por un total de cuarenta y cinco puntos. Y me quedan tres barrios para ganar la partida. Aún me he trasladado por un momento. Es el turno del arquitecto. Donaldo Duck. A mí. Donaldo Duck. Es el turno del... A mí es que los juegos han sido... Bueno, he perdido, pero... He perdido, pero seguro que habéis aprendido. Espero que os haya gustado el tutorial. Y nos vemos en el próximo vídeo. Decturación. Nueva graba. Sub, super, sub, no, dura. Detener. Tur, no, superposición. Pausar. Botón. Así, también deciros que ahora a lo mejor hago más vídeos, mañana hago otro, pasado y así sucesivamente, porque en agosto lo más probable es que no haga ninguno. Ya que me voy a ir a otra parte, ya que me voy a ir a otra parte y no sé si allí podré o no grabar, porque, en fin, habrá mucha gente, niños y no podré, en fin, no podrán quedar como me gustan a mí que me queden los vídeos. Pausar. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. A pausar.